Muy buenos días, las seis ya con treinta minutos, le presento la información completa del pronóstico del tiempo. En este momento, en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura se mantiene entre los dieciocho y diecinueve grados, el viento del este a dos kilómetros por hora, la humedad registrándose en un noventa y cuatro por ciento y la presión marcando hasta los mil veintitrés milibares, pero como amanece el área metropolitana, esta mañana ligera llovizna, esta mañana así que mucha precaución al manejar, salga con tiempo de casa, diecisiete grados en García, en Santa Catarina, en San Pedro, los diecisiete, en Obispado, en San Bernabé, en Cadereyta, los diecisiete para Escobedo, en San Nicolás, también los dieciocho, marcando en San Bernabé, los dieciocho en la Estanzuela, en Apodaca y en Juárez, así amanece el área metropolitana, esta mañana, para el día de hoy, esperamos que la temperatura se mantenga entre los dieciocho, diecinueve grados durante la mañana y ya para la tarde, para mediodía, esperamos que suba un poquito a los veintiuno, pero vuelve a bajar a los dieciocho y por la noche hasta los trece grados centígrados, es por eso que está marcada con un asterisco, la mínima, la temperatura mínima de trece grados, el cielo se mantendrá completamente cerrado para el día de hoy, el pronóstico de precipitación continúa para el día de hoy, martes, así que tómalo muy en cuenta, salir con el paraguas, que no nos cuesta nada cargarlo, próximos cinco días, ¿qué nos espera ya para mañana? Para el día miércoles, nuestra mitad de semana mayormente nublado y continúa este pronóstico de precipitación durante el día miércoles, la temperatura muy baja, siete grados por la mañana, de un solo dígito, subiendo hasta los catorce, ya como máxima para el día jueves, medio nublado, amaneciendo en seis, máximas de dieciséis, abrigarnos muy bien para este miércoles y jueves, que la temperatura sí va a estar bastante fría esta mañana, el viernes soleado con escasa nubosidad en once grados, subiendo hasta los veintitrés, sábado y domingo el cielo se mantendrá medio nublado y las temperaturas por la mañana de trece a diecisiete, máximas de veinticinco a veintiséis grados centígrados, imagen de satélite, podemos observar el frente frío número doce de la temporada que llega el día de hoy ya para mediodía del día de hoy, martes, registrándose estos momentos esta mañana en la frontera y continuará avanzando, inyectando mucho aire frío, es por eso que estas próximas horas llegando aquí al noreste de nuestro país, provocando descenso en las temperaturas, estos nublados densos y precipitaciones para esta zona. En el resto de la república y el lado de Texas el día de hoy, como amanecen temperaturas muy bajas, esto para Dallas, con temperaturas de dos grados esta mañana, medio nublado, máximas de catorce, cuatro grados para Saltillo, medio nublado y pronóstico de precipitación para Saltillo el día de hoy, máximas de dieciséis, Macal en los dieciséis como mínima, medio nublado, máximas de veintiséis en Guadalajara, los trece grados, lluvias para Acapulco en veinticuatro grados, veintitrés en Veracruz, con precipitaciones, medio nublado y lluvias para Cancún en veintitrés, grados centígrados esta mañana en Cancún, ocho grados para Chihuahua, mayormente nublado y pronóstico de lluvias en Tijuana a los trece y subiendo hasta los veintiséis esta tarde. Herbosillo soleado en dieciséis, máxima de treinta y cinco, soleado en Mazatlán con veinte, lluvias para Torreón esta mañana, completamente cerrado el cielo, lluvias en Torreón con doce grados, máximas de diecinueve, medio nublado para el Distrito Federal en doce grados, máximas de veintitrés en San Antonio, los once grados esta mañana, medio nublado, máximas de veintidós en Houston, los once, con precipitaciones, Laredo los trece, lluvias en Tampico esta mañana con diecinueve grados y actividad eléctrica, máximas de veinticinco, completamente cerrado para Oaxaca en catorce, Mérida medio nublado en veintidós, máximas de veintiocho para Mérida esta tarde. La salida del sole el día de hoy la esperamos a las seis con cincuenta y cinco, la puesta cinco con cincuenta y tres y el total de luz diez horas con cincuenta y ocho minutos, próxima fase lunar, esperamos una hermosa luna llena que ya entra este próximo diecisiete de noviembre a las nueve con dieciséis minutos, hasta aquí la información del pronóstico, regreso más adelante con más detalles, quédese con nosotros, hay más de las noticias, muy buenos días.